como ya anda de toque el voladito ese y no puede dar vuelta en la calle no que hasta ya se juega este peluza hacia el loco bueno bien de bienvenidos a una nueva serie de vídeos yo pensé que llevar vuelta pero como está la palma de piedra no pudo este bueno nos vamos a llevar el periquito de pelusas vamos para cantón el tigre vamos desde el cantón zapotitán que es nuestro lugar de residencia cantón zapotitán municipio ciudad arce la libertad vamos a hacer por ahí un trabajito le vamos a ir a limpiar el solar a un amigo a nuestro amigo don eric ya llevamos un rastrillo machetes escobas etcétera vamos a trabajar hay un sol bastante quemante tan alto para esa cajita para esa cajita ya muchas hubieran llevado gorras y sombreros cachucha lleven por el sol yo si llevo mi gorra menos me gusta solear el domingo 25 de febrero 2024 ya casi se va el febrero de 28 29 28 28 hoy es de 29 más que hoy es de 29 febrero febrero si es que hoy es van a llevar pocina para poner música ya hoy ya nos fuimos es mejor su cuello vamos vamos pues si estamos en un año 17 hoy es un año 17 donde tiene 366 días el año agárrense mucho porque este volado no tiene baranda uy como les digo pues más que este peluza bajate este prenda ahí al guardafango del piso no pasa no pasa eso es cierto y más que peluza es loco para manejar para allá hay que ir agarrado siempre allá nos van a colar los coloches por allá así que bueno disfruten del viaje hay están azuleando por allá que viene el fútbol jajajajajajaj no te estoy esperando me puse una mano a refresca me puse una mano a refresca porque ya lo puse ahí ya no tienes Ah, sí. ¿Qué solas están estas calles hoy? ¿Los domingos la gente se va a parar? Ajá. Los domingos se van a parar, se quedan la gente. Para el unicentro. Pues sí, o sea, desde luego no están aquí en el cantón. O están encerrados. ¿Están encerrados? ¿Están viendo? ¿Para dónde? Están para el lago. Ah, para el lago. Eh, miren al cuñado. ¿Qué le pasó, cuñado? ¿Por qué está tirado ahí? Llorando. Ah, aquí va llorando para ella. ¿La dejamos? ¿La dejamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ocho? Ah, pero es que estos no son los propios patistas. ¿Tienes monedas ahí? Ah. ¿Por qué? Porque yo no llevo monedas. Dame monedas ahí. ¿Comprar qué? Yo es que me parquee más delante. Ah, chup. ¡Parquealo! A esta delante. Dale pista, aguante, que va a llevar el tono. Que no llevo monedas, chup. ¿Cuánto? Una bolsa. ¿Por qué? ¿Ahí está ahí con la casa? Ah. ¿Aca? Acá no son los, ¿verdad? 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 Na de cuenta Para donde va? Para donde va? Ya estan en moto? Tough Cry Tu recalque tu? si, ya lo vi este coche han hecho ay manteo callao cuánto compraste? uno al uno, me dieron chispa, vamos a comprar varios dale pues dale Chucky dale Chucky dale Chucky ya llevo el mejor están los mozos estos son mozos o no, los morros morro tolú cuantos jocotillos tiernos de este palo jocotes o pinterrillas, no se que son se vende agua 350 a ver que va a ver que va ah pero es refrigerada ah no, pero es que dice se vende agua 350 refrigerante aparte vamos a ver ahí dice se vende gasolina es un carco la gente se rebusca aquí estamos por la San José en la entrada en la entrada de Conacaste se venden ricas y deliciosas tortas hamburguesas ah el bus que va para Santa Tecla ah pero es que lleva 8 8 y como no da por los la distancia entonces le sueldan bueno ahora si ya llevamos por si acaso llevamos un poquito de gasolina si ya nos queda llevamos un poquito de gasolina si ya nos queda el cacharrito ah jajaja jajajaja 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 a la puerta la puerta a la puerta la puerta de pasajeros es que estas puertas de este carro se abren ella sola peligroso peligroso golpea uno a alguien porque uno de que va adentro no se cae no hay ningunas 16 no hay ningunas 16 pero solo 15 pelusas bueno ahí está el carro que manejaba antes bueno si ya dejamos la calle adoquinada y pavimentada llegamos a los polvazones ah si no hombre puede voladito la cuadrimoto la cuadrimoto cuquita es que era delgo porque él andaba en la mañana que era el carro volado patrón a veces eres a la presta la copa de la soda va a comprar tal cosa va a comprar tal cosa pero no 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 ¡Suscríbete! 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 Mi madre lo va regañando ¡No le metan las placaneras! ¡ siega la trabacosa! No las�garon mucho máska miembros los que van allá arriba en la palangana este carro tantito lo aceleras y se pone a 200 por hora ya te veo le dije que vos sos como toretos vos sos toretos pelusa no le activas el óxido nitrózoles no la activas la nitróle que la brinda le frega el cepillito y este que va desparte 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 bueno ustedes se preguntarán y para que llevan esa cosa es el megáfono, es la bocina lo que pasa es que este carro este carro lo ocupa pelusa para vender verduras entonces aquí andan aquí andan tomates, papas todo lo relacionado con las verduras entonces él por eso anda ese megáfono para anunciar lo que vende bueno hemos llegado al cantón el tigre va a parar pelusa por aquí coco ya estábala comprando compró chuco compró chuco nunca lleva sodas a dos horas no me voy a cocer no me la cansa de ver no me la cansa de ver siempre hay que ver a dos horas vamos a llegar a la casa ¿quieren coco muchachos? ah pues regálenos a todos ustedes ahorita solo es que le saquen ah y lo vamos a esperar que lo saquen nos esperamos que lo saquen de todos modos ayoyoy youtube vamos a ir vamos a estar дер mamás vas y gracias vas y gracias dale adelante os ríete más dice adelante dale 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 el hombre puede manejar vamos a dejar hasta aquí este video pero si nos quieren sintonizar en un siguiente les pedimos que nos acompañen cuídense y nos vemos en el siguiente video